Presidente, por favor. Gracias. Igual, si nos ayudan los residuos para ponerse en el escalón de arriba que puedan... Bueno, sean todos bienvenidos a la inauguración de la sede de la Dirección General Jurídica y Consultiva y el Centro de Justicia Cívica. En estos momentos, solicitamos a los presentes, nos hagan favor de participar en el corte de listón para la inauguración de este inmueble. Nos ayudan a contar a la una, a las dos y a las tres, y que sea por el bien de la justicia de los peruanacuenses. Pedimos, por favor, a nuestros invitados que puedan permanecer en este sitio mientras se realiza un recorrido por parte del presidente magistrado, la presidenta municipal, y para ello solicitamos a la licenciada Marta García, who is not titular de la socialidad Muy bien. Vamos a pasar a la sala de audiencia número uno. Sobre la justicia cívica, implementar estos modelos es un modelo de sistema de policía nacional propiamente. Aquí las personas probables infractores tienen un lugar, un espacio, con su abogado defensor, de este lado los funcionarios remitentes, donde ellos tienen la obligación de fundamental y motivar, así como de apostar el evento grandeo para poder realizar una determinación en cuanto a la sanción. Hoy en día las sanciones no solo van a 36 horas y 50 horas, sino se establecen medidas alternas de solución. ¿Qué es esto? Bueno, las pláticas motivacionales, terapias psicológicas, trabajos comunitarios. Tenemos un convenio con DIF, que la presidenta, bueno, pues, en su sitio municipal para que las personas infractoras se reintegren nuevamente en el tejido social. Esta es la generalidad de la justicia. Tenemos dos salas de mediación. Pasamos a la segunda, por favor. ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Me parece bien? No, no. Por un lado, por un lado, por un lado. Gracias. ¿Es más pequeña? Pero tiene la misma opción. Sí, la misma institución. ¿Tú a este no te gustó? La persona de la actora, la persona de la actora, los policiales residentes. ¿Y son audiencias públicas? ¿Es el oficial conciliador? Así es, el oficial calificador, en este caso, o coincidido. Así es. Y pasar el público en general. ¿Quién? 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 Pero este es el modelo que se está implementando, le repito, de Cama, que es punta de lanza. En materia de justicia cívica, pasamos al área de barandilla, por favor. ¿Quién? 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 ¿Quién es para qué? Hay ideas en el área de trabajo social. Una vez que ingresan por el área de barandilla, que es de ese lado, hay una entrevista inicial para ver si es procedente a la falta administrativa o pertenece, bueno, al ámbito de algún delito. Sí. ¿Quién es para qué? 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 Gracias. 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 Felicito. Enorme. Presidenta, si las no hablan de un centro de Cundidia Cívica, ordenado, planeado, diseñado para el tema de la Cundidia Cívica. Ese será parte de los compromisos que hicieron los ciudadanos. No hay detalles, que haya visto que no esté de acuerdo a la norma, de acuerdo a los protocolos del respeto a Derecho Humano. Felicidades. 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 ¿Qué está originando esa descomposición? ¿Qué está originando esa violencia? Entonces, darles esa asesoría integral para los ciudadanos. Pero también que la ciudadanía sepa que si se comete una falta va a ser sancionado, como debe de ser. Así es. También el principio de autoridad tiene que respetarse. El principio de autoridad tiene que respetarse y que se comete una falta tiene que asumir la consecuencia de su acto. Exactamente, porque hay quien dice, no, está combrando, ¿qué combró? ¡Gracias!